Uh, 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 uh Estás con él y en la noche me buscas a mí Porque él no te lo hace como te lo hago, baby, baby Tus amigas saben que yo para ti soy mejor Ese que te complace y que rico te hace el amor Tus amigas saben que yo para ti soy mejor Ese que te complace y que rico te hace el amor Conmigo se va a capuela, contigo ella usa condones No quiere que nadie se entere, pero grita con cojones Mami, qué melones, dile al amor que no me mencione Que no quiero enamorarte, dile que conmigo te gusta Tener relaciones, que estoy puesto pa' ti Que chingamos en el Maserati Que antes de meterle le gusta mamar, muelo, a mi Bugatti Le gusta en el Bugatti, meterse los ojos como Illuminati Muchos rock and money están en la movie, perro, cantaban de gratis Él no te besa como lo hago yo No sabe hacerlo como lo hago yo Dices que no hay ninguno como yo Y que conmigo te sientes mejor Él no te besa como lo hago yo No sabe hacerlo como lo hago yo Dices que no hay ninguno como lo hago yo Y que conmigo te sientes mejor Tus amigas saben que yo para ti soy mejor Ese que te complace y que rico te hace el amor Tus amigas saben que yo para ti soy mejor Ese que te complace y que rico te hace el amor Ella dice que lo ama, lo llena de besos cuando me lo mama En la cama es una dama, cuando esta bella casa activa y me llama Siempre quiere conmigo, le gusta pegarle cuernos al marido Me pide y yo sigo y le hace creer que soy su mejor amigo Los billetes de cienes, no es lo mismo llegar al que se mantiene Y yo que me mantengo, conmigo se escapa y conmigo se viene No le gustan los falsos y ustedes frontean cantando cosas falsas Y caminan descalzos, ella no quiere un bobo que la tenga descalza Es puta como dale, es que todas las que tengo son desiguales A tu rubia le doy en tu cama, la pongo a dar grito y no son del arre Recuerda que el mal y la sangre, bebo no son los mismos mares Y a tu puta le voy a dar duro hasta que el toto se lo separe Tus amigas saben que yo para ti soy mejor Ese que te complace y que rico te hace el amor Tus amigas saben que yo para ti soy mejor Ese que te complace y que rico te hace el amor Él no te besa como lo hago yo No sabe hacerlo como lo hago yo Dices que no hay ninguno como yo Y que conmigo te sientes mejor Él no te besa como lo hago yo No sabe hacerlo como lo hago yo Dices que no hay ninguno como yo Y que conmigo te sientes mejor Raymond Ali, superrable, baby Esto es muy fácil Oye, oímoslo, chubi Yo siempre ando con gatillo, baby Esto es DJ Music Y Cloud Music Records Donde se escribe la historia Maravimos lo que hay en sí Ella sabe que no hay ninguno como yo Y que soy el único que ha encontrado su punto G El nuevo formato, baby